Gabriel González es DJ Gatomix Ariel Villalba DJ Mix DJ Ariel en el mix Paul DJ Mix DJ Iconic Sonido Power Music DJ Nando Cristian Pulsara el Crossover DJ Franklin Lema DJ Mix Santiago Jimbo DJ Mix José Luis Flores DVJ Giovannis DJ DJ Iconic Paul DJ Mix Ariel Villalba DJ Mix DJ Ariel en el mix Sonido Power Music DJ Nando Cristian Pulsara el Crossover DJ Franklin Lema DJ Franklin Lema DJ Mix DJ Mix Santiago Jimbo DJ Mix José Luis Luis Flores José Luis Flores DVJ 닛